Y seguimos adelante, aquí están los videos de Andrés Villanueva a su ritmo salvaje, desde Ébano, San Luis Potosí Amigos de Reynosa, Tamaulipas, aquí está esto se llama Mujer Fácil ¡Suénale, compadre! ¡Y Epa! ¡Para ti, mujeres! Mujer no te creas hermosa, porque te pelean los hombres Como eres conquista fácil, por todas partes te nombran Tú sales con todo el mundo, te engañan con cualquier cosa En un mañana sin rumbo, te debes triste y llorosa Se me nula el pensamiento, por Dios que quisiera odiarla Pero no puedo y no puedo, solo alcanzo yo a adorarla Se me nula el pensamiento, por Dios que quisiera odiarla Pero no puedo y no puedo, solo alcanzo yo a adorarla ¡Je, je, 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 pa! ¡Por amor y sentimiento! De mi boca y de mi pecho El agro de ella arrancarte, el amargo de tus besos Que me diste tarde y tarde, escucha lo que te canto Mujer, mujer falsa y pensionera En tus ojos habrá llanto, cuando ya nadie te quiera Se me nula el pensamiento, por Dios que quisiera odiarla Pero no puedo y no puedo y no puedo, solo alcanzo yo a adorarla Se me nula el pensamiento, por Dios que quisiera odiarla Pero no puedo y no puedo y no puedo, solo alcanzo yo a adorarla Pero señoras y señores Aquí están Cantando y tocando con cariño para ti, mi amor Amigos de la Unión Americana Vamos 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 de la Unión Americana ¡Gracias!